El ayuntamiento de Tuxpan que preside Juan Antonio Aguilar Mancha Le damos a ustedes la más cordial bienvenida a este evento en donde recibimos de manera oficial la temporada navideña aquí en el corredor gastronómico de La Mata con el encendido del árbol navideño Antes de dar inicio voy a presentarles a ustedes a las personalidades que hoy nos acompañan en el presidium y vamos a recibir... Y también agradecemos la presencia a los medios de comunicación como siempre, dándole la difusión a este importante evento Antes de continuar voy a ceder el uso de la voz a la señora Norma Mejía Valdés representante del corredor gastronómico de La Mata Fuerte el aplauso para ella, por favor Buenas noches a todos ustedes Le damos la cordial bienvenida a nuestro señor alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha a su distinguida esposa, la licenciada Hilda y a todos los invitados que nos acompañan esta noche Para nosotros es muy importante este día porque ahora sí que tenemos aquí de mi lado izquierdo una persona que desde el principio de su administración miró los ojos aquí a La Mata nos ha apoyado como no se imaginan en todos los eventos que se han hecho aquí como el festival gastronómico ritual de candiles y el día del niño y este encendido del árbol le agradecemos mucho, mucho, mucho porque hemos tenido un gran apoyo y respaldo de todo, de toda su administración y hemos crecido como sector turístico hoy denominado Corredor Gastronómico de La Mata Señor presidente le agradecemos infinitamente todo el apoyo que nos ha vengado aquí ya está usted en la culminación de su gestión y llévese de parte de nosotros de aquí de La Mata los restauranteros unos grandes amigos de corazón se lo decimos y cuando usted guste esta es su plaza de aquí de La Mata y muchas gracias Dios me lo bendiga por todo el apoyo que nos ha brindado gracias en seguida vamos a escuchar las palabras de nuestro presidente municipal fuerte el aplauso para su amigo Toño Aguilar Mancha muy buenas noches ¿cómo están? ¿cómo está el ánimo en La Mata? ahora los oigo y eso que les traemos a Selva Negra aquí me dijeron que les gusta bailar fuerte entonces no hay más que como Selva Negra la verdad me siento muy contento de estar conviviendo con grandes amigos con todos ustedes y sobre todo con el comité que siempre ha estado empujando muy fuerte estas tradiciones estos eventos y siempre están por delante con un pie delante ahora nos toca hacer esto ahora nos toca el otro y hemos venido con las muestras gastronómicas del día del pescador con la celebración de candiles que acaba de pasar precisamente ahora en la temporada de Todos Santos y bueno evento tras evento durante estos cuatro años hemos venido celebrando y cada vez con mayor intensidad la verdad me siento muy a gusto muy a gusto muy honrado sobre todo porque desde un inicio hicimos esa hermandad de trabajar juntos de trabajar por La Mata recuerdo el primer año que remodelamos todas las banquetas pusimos banquetas nuevas con iluminación y le dimos un cambio aquí a La Mata pero cada cada periodo o cada prácticamente cada festividad hemos estado con grupos de gran calidad con de gran talla la verdad ya trajimos aquí a eh la sonora dinamita trajimos al pulpo trajimos a otros grupos más que estuvieron en diferentes eventos nos paró un poquito la pandemia pero eso no significó que esto continúe porque la gente ya no viene aquí cada vacación viene aquí cada fin de semana tenemos lleno total y siempre he valorado y he visto muy bien la unidad que tienen los restauranteros porque entre todos se ayudan todos se hermanan para hacer estas muestras gastronómicas y todos participan y todos cooperan de verdad los felicito sigan por ese camino y bueno pues ya los vendré a visitar como ciudadano como amigo eh después pero muy contentos por este trabajo que hicimos juntos y que espero que lo sigan logrando por muchos años pues ahora sí quiero pedirles a todos ustedes antes de encender el árbol pues desearles también una feliz navidad un próspero año nuevo sobre todo en esta temporada decembrina y hoy el motivo que nos reúne es precisamente para encender este árbol encender estas luces que es la luz de la navidad la luz de la esperanza la luz de la alegría pues si me ayudan todos a contar vamos a contar del 10 al 0 y lo prendemos ¿están de acuerdo? a ver pero a ver aquí me dijeron que hay niños que gritan fuerte ¿a poco así es cierto? sí bueno vamos a escuchar a ver quién les gana si los grandes son los niños y vamos a decir 10 9 7 6 5 4 3 2 1 0 bravo fuerte el aplauso señoras y señores y aquí está la luz de la navidad y bueno pues queremos agradecer a cada uno de ustedes su presencia muchas gracias a nombre del ayuntamiento de Tuxpan gobierno del cambio y también invitamos a nuestras autoridades a que disfruten y degusten aquí en nuestro corredor gastronómico que pasen ustedes buenas noches y que venga la música donde fuego a la pista de hielo y